Llegó el momento que muchos estaban esperando, vamos a reaccionar a las interacciones de leyendas de esta temporada número 18. ¡Ojo que empezamos fuerte! Revenant y Loba. ¿Aún necesitas mi ayuda? Un poco de torpe en ese cuerpo. Me estoy adaptando a la situación. Después os despellejaré. ¿Verdad? Estarías completamente perdida sin mí. A ver, a ver, a ver. Muy amiguitas en la temporada 17 y ahora ya no se toleran en la temporada 18. ¿Quieres que te dé las gracias? ¿Por qué no me matas como prometiste? Todo sigue igual, pero las cosas son más complicadas de lo que pensaba. Buen hallazgo, figura, pero algo te ronda la cabeza. Di lo que tengas que decir. No sé lo que le enseñas a Che, pero la estás envenenando, Maggie. Gracias. Está medio pesado lo que está pasando entre Maggie, Fuse, Octane y Lifeline porque dénse cuenta, dos amistades que fueron, pues sí, desde la infancia están quebrantadas y ahora están como en plan, como en plan así como una con otra, pero invertida. No sé cómo explicarlo. O sea, Lifeline con Maggie, Octane con Fuse. Bueno, ni siquiera Octane con Fuse, simplemente es una forma de dividirlos. ¿Está bien cagado eso? Sí, mucha tirada, muchísima tirada entre las leyendas, banda. La verdad está bien. O sea, está... Silencio, pusieron mi novela favorita. Apex Legends, temporada 18. Me alegra saber que puedes comunicarte cuando quieres. Tú me pediste ayuda. No fue al revés. Gracias. No tienes problema para contar lo que encuentras en el anillo. Lo que respecta al demonio son mis asuntos y solo míos. Gracias, buscaba eso. ¿Ves lo que se consigue con un poco de trabajo en equipo? Ojo, eh. Loba está enojada. Bueno, las dos están enojadas. Se ve que esto se desencadenó después de Kill Code, ¿no? O sea, tanto Lifeline está enojada con Loba por separarse del grupo como Loba está enojada con Lifeline porque no la deja hacer sus cosas. O sea, ella insiste en que le dé su espacio. Gracias. Lo necesitaba. Ya ves que no deberías ir por tu cuenta, ¿verdad? Gracias. Eh, ¿estás bien, Lo? Anita, estoy bien. Te lo agradezco, Lo. Te estás cuidando, ¿no? Ni lo menciones. En serio. Gracias. Y estas están como que no se superan, ¿no? Como que todavía hay algo, pero como que no se superan. Gracias, Anita, pero estoy bien. Me lo imaginaba, pero te lo voy a decir igual. Estoy aquí, Lo. Siempre. No tienes que cuidarme, Anita. O sea, válelo, pero estoy aquí de todos modos. Gracias. Crypto y Revenant. Te daré respuestas si te aguantas las ganas de matarme. Más te vale o no me servirás para nada. Ojo, que Revenant lo tiene como amenazado. O sea, después de lo que pasó en Kill Code, ¿no? O sea, eso desembocó. Su reacción del Revenant con Crypto, pero... Me sorprende mucho ver a Crypto vulnerable. De verdad, se me hace un personaje tan fuerte que verlo vulnerable con Revenant es como de... Ay, a ver qué, a ver qué tal. Trabajar con rigor lleva tiempo. No lo confundas con incompetencia, robot. Ahora, ahora, tomemos en cuenta lo siguiente. Se supone que el equipo estaba compuesto de cuatro. Mad Maggie, Loba, Lifeline y Crypto. Pero ahora ya se dividieron prácticamente los cuatro. Mad Maggie está por su camino. Lifeline está también por su propio camino. Loba, pues está enojada también porque no la dejaron hacer sus cosas en las instalaciones de salvo. Y Crypto, pues está... Sí, pues Crypto está siendo manipulado por Revenant. Lo tiene acorralado. Lo tiene entre la espada y la pared. Lo puede hackear y se le olvida. Es que yo creo que hackear a Revenant es más difícil y complicado. Porque como tal, pues a lo mucho podría cortar la comunicación que hay entre su cerebro. O bueno, su código fuente y sus cuerpos. Pero quién sabe cómo eso lo manejen. O sea, por algo yo creo que no lo ha podido hacer. Al final el friki va a servir de ayuda. ¿Cómo le dice el friki? Cuando averigües quién está enredando con mi cabeza, te daré las gracias. Por mucho que me amenaces. Nada más. ¡Ojo! Revenant dando las gracias. Eso sí ya es mínimo. Yo creo que sí es mucho para Revenant. O sea, dar las gracias, sí. No puedo ir más rápido. ¿Quieres que te dé las gracias? ¡Amerigua quién me hizo esto! Trabajar con rigor lleva tiempo. No lo confundas con incompetencia, robot. Estoy para ayudar, chica. Trabajo para mi padre, pero no soy él, ¿sabes? Silva, he estado pensando. ¿Podemos hablar? Por supuestísimo. ¡Aquí empieza lo bueno, banda! No mames. O ese podemos hablar entre amigos. Estoy lechuga como una fresca. Fresco como una lechuja. Puñetas. Ya se había tardado. Sé que mi padre y tú tengáis problemas. No significa que no vaya a ayudarte. No pasa nada, Silva. Tenemos que hablar. Oh, vale. Vale, vale, vale. Trato hecho. No te preocupes, Silva. Che está aquí. Me alegro de verte, chica. Aunque solo sea para que me cures. Tenemos que hablar como antes. Búscame en el campo de tiro. Sabrás cuál es el edificio cuando lo veas. ¿Qué? Estate quieto, Silva. He venido a ayudar. Búscame en el campo de tiro. Sabrás cuál es el edificio cuando lo veas. ¿Tendrá algo que ver con la puerta secreta que hay? Sí, definitivamente es la puerta. Me acuerdo de su discusión de la temporada 12. Vaya insultos, se tiraron. O sea, tuvieron que pasar seis temporadas a Bori para que por fin vuelvan a ser amigos. Les digo, se supone que el 5 de septiembre llega algo para justamente ver qué es lo que hay detrás de la puerta. O no sé qué sea, pero tengo entendido que va a haber algo el 5 de septiembre con esa puerta. Bueno, sigamos. Me gusta que una antigua amiga me cure las heridas. ¿No estás cansado de peleas? Yo sí. Ven a buscarme al campo de tiro si quieres hablar. Me servirías más si averiguaras quién me hizo esto. ¿Por qué iba a escucharte? No puedo cambiar lo que pasa. El Revenant va con todos. Máme. Bueno, no va así. El Revenant va con todos, tipo... Por favor, amigo. Te chuparé el pene. Vamos a seguir. ¿Quieres ser útil? ¡Descubre quién no me deja en paz! No me vas a dar órdenes. Y tampoco puedo arreglarte. Gracias, Lifeline. No mamen. Si algo me está gustando de Lifeline es que tenga esa personalidad nueva como de... A ver, no. 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 O sea, no me grites. Y Revenant está desesperado, ¿eh? Pero... Pues también por lo que dice en el lobby, al parecer le gusta. O sea, él ya quiere irse de este mundo, de este plano terrenal, pero le gusta. ¿Qué es? ¿De dónde ha salido ese nuevo look? Creo que tú y tu banda de idiotas lo sabéis. ¡Y me darás respuestas! ¡Ojo! Ok, ok. Eso está bien interesante. Revenant cree que lo que le hicieron realmente fueron Lifeline, Loba, Mad Maggie y Crypto. Por eso está enojado con ellos. Y les pide que lo ayuden. Pero... Pues Revenant no sabe que fue Eduardo Silva realmente, ¿eh? Él cree y culpa a las leyendas. Pero no sabe que fue Eduardo el que le movió todo acá. Interesante eso. Está bueno. Se pone buena la novela. Gracias. ¿Algo de ese cuerpo te dice quién lo hizo? Lo sabes mejor que yo. ¿Te he visto husmeando? Muchas mejoras, pero sigues necesitando un equipo. Sentará fatal, ¿no? ¿Crees que por trabajar con héroes te convertirás en uno? Pues no. Maravilla. ¿No te gustaba tu aspecto? ¿No sabía que los robots tuvieran inseguridades? Cuidado, Salgo Yana. La carne es el pasado. Yo soy el futuro. Ven, ven cómo sí le gusta. O sea, Revenant está feliz con lo que tiene y con lo que es actualmente. Revenant realmente como que quiere ya irse, pero sabe. Sabe que su nuevo cuerpo es la clave. O sea, le da miedo que alguien tenga control sobre él, que es lo que Eduardo realmente está buscando. Pero también le gustan sus mejoras. Es como que sí y no. De hecho, me recuerdo cuando llegó Rampart que le decía que lo mejorara. ¡Eh! ¡Sí es cierto, Gaya! De... Eso es cierto. En la temporada 6, Revenant le pedía a Rampart que lo mejorara. Y prácticamente fue lo que hizo con Pathfinder en una de sus skins. Ajá, sí, sí tiene sentido. ¡Eh, tú, mecánica! Deberíamos hablar de modificaciones. Colega, tú no necesitas modificadores. Necesitas un psiquiatra. Gracias, Salgo Yana. No escuches al resto. No creo que seas paciente. ¡Eh, eh, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué tengo que escuchar las quejas de un frigorífico de 300 años? Gracias, Margaret. No tienes ni idea de lo que dicen los demás de ti, ¿verdad? Ajá. Igual deberías actualizar tus comentarios. Están anticuados. Fue todo. Hijo de su pinche madre. Qué buen trabajo, Daniel. Muchas gracias por esta recopilación de todas las interacciones entre las leyendas. Tengo muchísimas opiniones. Creo que ya las dije conforme fueron pasando a lo largo del video. Estaba poniéndose interesante. O sea, realmente como que hubo... Siento que a partir de la temporada... ¿Qué fue? Como la temporada 3 en adelante. Como que el lore anduvo un poco flojo. Pero ahora con estas cosas se están pasando con Revenant. También las cosas que están pasando entre Maggy, Loba, Valkyrie. También incluyendo a Revenant, Octane, Lifeline. Como que la novela se pone más interesante. ¿No les parece? Ay, no. Pues qué interesante se pone el lore, banda. La verdad es que... Si Apex me gusta es... Tanto por la jugabilidad como por toda la historia que llevan por detrás. Muchas gracias por ver esto conmigo. Tanto los que están en el stream como a lo mejor los que lo ven en pleno video por medio de YouTube. Estas cosas las solemos hacer más en mi canal de Twitch. Aquí abajo en la descripción igual encuentran todas mis redes sociales. Incluso mi canal de Twitch. Y pues bueno familia. Espero que el video les haya gustado. Les haya entretenido. Y más que nada les haya informado. Y llenado de hype. Porque se vienen buenas cosas. Ojalá estas cosas sean a lo largo de esta temporada. Y no tengamos que esperar otras 20 temporadas. Pero bueno. Cuídense. Los quiero. Y hasta la próxima.